Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Ordóñez. Aquí está señoras y señores Banana Republic Cordoban 100 mililitros, truco del almendruco, ya lo sabemos y voy a proceder a aplicarme lo encantadísimo de la vida y así y por acá ya le pega un golpe al micro pero se va a quedar así no piso hacer corte es lo que tenemos aquí en este canal las cosas naturales que así se ve todo o cuasi todo y aquí tengo el concepto de la botellita caja por aquí detrás que total voy a recuperar ya mismo porque en el momento que me aplique esta joyita de la perfumería que por desgracia no tiene mucho reconocimiento en europa vamos a la aproximación que no sé ni lo que estaba diciendo porque me estoy voladísimo estoy voladísimo porque además es que me tienen de contento los de banana republic que no os podéis hacer una idea aproximación cordoban banana republic conceptos amaderados para 100 mililitros o lo que es lo mismo 3.4 onzas todo es igual aquí tenemos pues composiciones químicas y todo la vida y por haber y abajo pues el código de barras y la disposición en el sentido de que tenemos aquí el tarrito maravilloso y fantástico se lo pongo al derecho muchísimo mejor que nos dice la fecha de caducidad y todo esto y que reciclable todo vamos a la botella que es lo que interesa en la botella la caja no la abro porque es una caja al uso no tiene ningún tipo de troquelado 0 patatero pero lo que interesa es la caja no la botella vamos a la botella botella muy del rollo tintero que es que me agrada muchísimo está muy trabajada una calidad impresionante y de verdad es que es un concepto muy muy bonito el concepto en sí de la botella está súper chulo el tapón está fenomenal es un tapón pues de plástico que lleva aquí si no se me cae lleva aquí como un textil que emula el cuero y de verdad que funciona fenomenal el vaporizador y vamos a ello ya lo vais a ver 1 2 y 3 proyecta lo suficientemente bien y sale en nebulosa como a mí me gusta es que no puedo pedir más de este producto abajo ya estáis viendo en la etiqueta y este es el concepto ni más ni menos esto tiene como un color un dios mío de mi vida los colores y yo pues esto es como es una especie de burdeos con tono fucsia no sé en fin berenjena ese es el color esto tiene color berenjena dios mío de mi vida ya sabéis que tengo problemas muchos problemas y uno de ellos es con el mundo del color así que color berenjena y cordobán a la silla que se va voy a ser claro la lo que es banana republic no nos da un desglose de lo que es notas de salida corazón y fondo pero es fácil de saberlas porque por lo siguiente porque porque sí porque es fácil de saber porque la salida lleva bergamota y lavanda con un corazón de iris avellana y hoja de higuera y un fondo de cuero vetiver y enebro si me equivoco en la disposición de alguna pues no pasa nada porque es lo que tenemos hay que asumirlo yo soy así y yo soy así bueno salida que es explosiva que es chispeante y que además requiere que suelte esto es decir el teléfono por cordobán que es una pasada increíble increíble muy bien hecha muy bien estructurada no tengo la nariz oficial de cordobán pero lo verdad es que no importa bien poco era más que nada por felicitarle por el trabajo bien realizado una fragancia que lleva por supuesto el cuero en el adn cuero que se nota perfectamente ya quisieran otras que se llaman vibran llevar lo que lleva a esta y notarse lo que se nota en esta que es completísimamente perceptible estamos hablando de uno de toilette que dura aproximadamente y tengo que ser franco pues unas ocho horas no dura más es necesario refrescar pero es que está muy bien hecha y sobre todo es masculina es una genética completamente masculina es una genética que además es que te lo aplica si es que vueles a tío buenorro es que es verdad es que vueles a tío buenorro es que quien pase por aquí a por el lado haces así y girar la cabeza es que no te queda otra es que es una sensación tan sumamente vivir que está conseguida pero a la perfección bueno por supuesto bergamota pero vamos un trallazo de bergamota en la salida impresionante pero que está también muy estructurada con respecto a lo que son las hojas de la higuera hoja de la higuera que además es que se nota muy fresca muy verde es carnosa es auténticamente un gustazo es en es sentirla y tembriada cordobanes es que es una maravilla es que de verdad es que la estoy gipeando a tope porque tengo que reconocer una cosa aquí en españa conseguir las fragancias de banana republic es un poco complicado me he tenido que buscar y rebuscar por 500 mil sitios hasta que al final he tenido que pedir el favor y me han hecho traer las fragancias porque para mí en donde vivo es casi imposible y en españa buceando por donde quieras más difícil todavía por mi ubicación geográfica seguimos con ella las sensaciones florales como de costumbre en el sector de la perfumería pues llegan de la mano de lo que son las notas de corazón con la lavanda con el iris con notas de rosa con notas de petit grain que va muy acompañado a todo lo que es el conjunto que aporta realmente esa fuerza a todo lo que es la fragancia fragancia que además es muy rica no solamente en cuero que es realmente la protagonista sino que es riquísima a más no poder en avellana una vez que se produce el secado secado que dura aproximadamente pues unos 20 minutos no más pero que dan una duración espléndida a este eau de toilette hacen que vayan saliendo y surgiendo las notas de la avellana de la avellana que se nota además amaderada lleva es que la el aporte de la avellana es un es un es una gozada es una gozada porque se siente una avellana completamente dentro de un contexto natural es una avellana muy conseguida es una avellana que es de aplaudir y sobre todo más que nada porque es que vas notando cómo se va desplazando todo lo que es notas de salida de corazón y de fondo y vas viendo cómo va progresando a lo largo de toda la existencia de la fragancia es una fragancia moderada en sí tiene una salida que evidentemente es explosiva y como siempre ya pongo siempre pues lo que es valga la redundancia o la repetición lo que son dos metros que luego se retrae en esos 20 minutos aproximadamente va retrayéndose y se queda en distancia corta de distancia corta que es completísima mente perceptible que cae en ropa que ni te cuento pero es que ese aporte masculino lo que tiene es sentirte tan sumamente confortable con ella porque notas en la sensación afrutada de la avellana junto con la hoja del higo y esos matices de iris que no empolvan realmente pero sí que dan una sensación floral realmente hermosa muy hermosa y trazas por supuesto de jazmín dentro de la composición en los ingredientes por eso también aparte del concepto de cuero la caja en sí detecta y denota que quieren darle mucha imperancia también a lo que es la estructura de las maderas y es la sensación tan bonita es que no me voy a cansar de decirlo porque la sensación de avellana es amaderada es rica es una es seca es una avellana seca es una exquisitez tal cual una exquisitez que me parece que si mal no recuerdo sale por unos 30 euros aproximadamente aquí en españa no sé lo que costará fuera pero aquí van saliendo aproximadamente por unos 30 euros cordobán una de las joyas de banana republic que hay que tener va a ser muy difícil que yo me pueda desprender de esto en el sentido de que si se me acaba no la vaya a tener de nuevo en colección no estoy esponsorizado que quede claro que es que ha sido un descubrimiento tan brutal de la firma porque la verdad es que las conocía pero como las tenía a mano digo como voy a presentar yo algo que no tengo a mano de verdad al final pues ya digo venga vamos a lo que vamos y vamos a buscarlas cordobán para empezar y abrir boca lo he dicho ya todo creo si mal no recuerdo esté la proyección duración y no la encuentro lo suficiente veamos quiero explicar no la encuentro deportiva la encuentro para un día a día pero para un día a día con prestancia o para ir sport pero no en plan destroyer es da un aporte tan exquisito está tan tan afinada porque realmente es una fragancia cordobán que está afinadísima que esto no te lo puedes poner con un chándal te lo pones con un chándal pasa por al lado de alguien y dices dios mi vida que bien huele pero vas con esa ropa por muy de marca que sea ya puedes ponerte un louis vuitton de chándal o lo que quieras o un escada por ejemplo yo que sé un hugo boss un chándalo una ropa deportiva de hugo boss de algo deportiva de deporte entonces hay que buscarle muy bien el punto a ésta con unos tejanos queda fenomenal con un traje de queda fenomenal más sport con chinos y todo esto con camiseta con camiseta incluso por supuesto pero no busquéis ir demasiado de estar talados porque tiene mucha fuerza mucha habilidad trabajada desde la madera hasta el cuero cuero qué no es un cuero y debo de hablar del cuero también por supuesto porque si me deshago en halagos con ella como conjunto global y además me ha encantado el término afinado y lo empleamos mucho en perfumería el tema viene porque es un cuero que está trabajado en un punto intermedio también no es un cuero excesivamente descarnado trabajado desde el punto de vista de los curtidores que curten con a lo bestia con el aceite de pescado sino que además trabaja muy bien la cremosidad entonces está ahí en ese intervalo que lo encuentras muy animálico pero lo encuentras grasiento tenuemente grasiento porque sí que queda animálico pero está muy bien jugado el tono grasa para bajar la intensidad al cuero y que pierda tanta fuerza animálica y que se quede más compensado dentro de lo que es el concepto de un o de toilette porque estamos hablando de uno de toilette y que uno de toilette te dure pues ocho horitas sobradas está fenomenal y que encima te eleve pero que no te eleve en el sentido espiritual porque es que además es que te lo aplicas y notas una expansión en los pulmones notas que se dilata la fosa nasal y cuando te la aplicas estás pensando directamente dios mío que fragancia más rica es esta de banana republic por treinta y pocos euros una maravilla maravilla que evidentemente hay que regalar a fuego para estas navidades y que no solamente considero que debéis de regalarnos a vosotros sino que tenéis que hacer partícipe al resto de la humanidad de esta cordobán de banana republic dios mío de mi vida hay que tener ya la edad que yo tengo y descubrir estas joyitas que de verdad que olé ahí estoy encantadísimo para navidad el regalo estupendo y si bajamos faldón ahora mismo y os digo que la alquimia del perfume es el segundo el primero obedecer el number one de todos los regalos navideños top ventas de la librería del perfume ahí está el libro de javier orgaz la alquimia del perfume a derecha e izquierda con los enlaces aquí debajo y de todas formas que sepáis que están ya en todos los formatos por lo menos que yo sepa en cualquiera de los países a nivel mundial así que os cogéis os lo pilláis y vais a ser más felices que una perdiz así que leyendo mis libros y mis libros no bueno hay uno un segundo en perspectiva que está bastante avanzado que todo se andará señoras y señores muchísimas gracias por estar ahí recordar sobre todo suscribiros al canal darle al like y distribuir mis vídeos por todas las redes sociales que yo javier orgazos voy a estar profundísimamente agradecido muchísimas gracias por estar ahí nos vemos enseguida of the sun